¡Aplausos! 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 Parece que hubo un llamado. Un llamado por teléfono actuales para la resolución general. Bueno chicos, bueno bueno ... Anoche en la sala eensía. Gracias. 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 , vamos alante, manos, manos, manos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alemán. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, viejo! ¡Bien, Marona! ¡Baila, viejo ferro! 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 Gracias. 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 ¡Linda Rubi! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos verde, vamos verde. 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 Vamos verde.